Bueno, no sabemos si viene quien la llene Vamos a ir a Malibu, queremos ver el atardecer allí Y hay una transición, a ver ¡Qué canteo! Típicos restaurantes que están con vistas al agua Ahora han sacado otra Biggie Burger en Shake Shack Hola a todos y bienvenidos un día más al canal Mi nombre es Raquel, para los que no me conocen y para los que ya me conocéis Hoy es el penúltimo día que está Kike aquí, se ha pasado mañana Y la verdad es que, como os dije, había grabado un montón Para el tiempo que estuviese él aquí, pues estar como más relajada No tener que grabar, simplemente pues editar, si tenía que editar Pero como tener contenido para no tener que estar agobiada Por grabar vídeos en casa, por buscar tiempo para... O sea, quería como disfrutar del tiempo que estuviera aquí con él y con Pau La verdad es que siempre me pasa como con España Me da luego pena no grabar estos momentos en los que sé que voy a disfrutar tanto Porque cuando los edito los vuelvo a disfrutar Y cuando los vuelvo a ver dentro de un tiempo como que los vuelvo a disfrutar Entonces digo, bueno, antes de que se vaya tengo que grabar algo, pues eso De los planes que hagamos los tres juntos Y hoy no es un vlog normal de los que yo empiezo a grabar por la mañana Son ahora mismo como las cuatro y media de la tarde Y esta tarde vamos a ir a tomarnos un cafelito, vamos a ir a Malibu Queremos ver el atardecer allí Así que se me ha ocurrido que era una buena oportunidad para traeros con nosotros Y pues eso, me he estado pintando ahora las uñas Que las tenía bastante machacaditas Mirad, he probado a hacer mi diseño Y he hecho como aquí la paleta de colores que iba a usar en esta mano Y me he hecho florecitas porque estamos en primavera Me parecen súper monas Decidme en los comentarios que os parecen Si os gustaría que hiciese vídeo también ahora con la uña Y nada, no me ligo, os voy a enseñar lo que me he puesto Que voy súper cómoda Que en un ratillo Nos vamos Básicamente llevo esta camiseta Que ya me la habéis visto en varias ocasiones Y estos leggings que son nuevos Lo único que no me gusta es que la goma no es muy 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 apretada Y todo el rato se me bajan Pero me parecen súper cómodos Están así como esta tela Así como desgastadillo Me parecen ideales Ahí abajo vuelven a tener como la goma Que insisto, no aprieta nada Y luego las chanclas que me veis siempre Para ir a barrio, para estar por casa Para la playa, para todo Sobre todo voy súper 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 cómoda Sea cual sea el plan que hagamos Desde que ha llegado Kike Le he cedido mi habitación Sabéis que le preparé ahí su habitación O sea, su cama, su baño, todo en plan Y también le he dejado el escritorio Incluso la pantalla del ordenador Porque... Eso, él decía No, que había todo aquí trabajando Y yo me voy al salón Y en realidad digo Joder, ya que tiene aquí todas sus cosas Su ordenador Su maleta Su mochila Todas sus cosas Digo, es que es más cómodo para ti Que tú te quedes aquí Que tengas aquí todo junto También para tus reuniones y todo Digo, es que a mí no me importa Irme al salón Y he estado como entre la mesa del comedor Donde estaba básicamente antes Siempre cuando no tenía escritorio También en la habitación Ahora que tenemos la terraza También me he salido ahí Algunas tardes Sobre todo porque por la mañana Os prometo que es que salimos a desayunar Hoy de hecho hemos comido ahí fuera Que Kike tenía muchas ganas de pedir Shake Shack Y ha pedido hoy hamburguesa Y nosotros nos hemos comido La única vegetariana que tenían Era un mushroom de estos grandes Un... El lugar de la carne Un champiñón grande Ahora han sacado otra Veggie Burger En Shake Shack Que solo está en algunas localizaciones Al menos en Los Ángeles Solo estaba en algunos Shake Shack de Los Ángeles De hecho hemos tenido que pedir al segundo Más cerca de nuestra casa Porque el primero más cerca no la tenía Y entonces para hoy y yo nos hemos compartido La Veggie Burger Y el Shroom Este El Shroom Burger El de champiñón Para mi gusto Más grasiento A vos le gusta más el de champiñón A mí me gusta más la otra Porque es que es la típica hamburguesa Deje de la tienda Que te compras en el súper Y tienes en el congelador Que no imita carne Ni es champiñón frito Ni es nada Es como... Esta era de arroz Beans No sé qué más llevaba Así que y no Arroz y beans Seguro Y para mi gusto Estaba bastante buena Y bueno eso Hemos comido ahí Desayunar también desayunamos ahí El café después de comer También nos lo tomamos ahí Pero por las mañanas Da tanto sol Que es imposible O sea primero porque no ven en el ordenador Y luego porque cruje de calor Así que eso He estado como Un poco por toda la casa Y nada Ahora eso Me he estado pintando las uñas Tengo toda la mesa Como la habéis visto Voy a recoger todo esto Y en breve nos vamos A las 5 Si me seguís en Instagram Sabéis que ayer Empezaron a hacer por aquí Un desfile Cuando salieron de trabajar Voy a dejar la cámara aquí Para que lo hagan otra vez Uno Primer desfile Venga Kiki ya ha dejado de grabar Vamos Pues ponte mascarilla Estamos ya en Malifu Estamos llegando al centro comercial Que vine con Rebe A tomarnos el matcha Pues la idea era venir ahí A tomarnos un matcha Un café Lo que fuese Un trocito de bizcocho Ese de chocolate El sitio este Que todo está hecho con coco Pero bueno Ya no sabemos Si nos vamos a tomar un café Porque son casi las 6 de la tarde Que igual pues Espero que vendan cerveza No sé Porque supongo que querréis una cerveza ¿No Pau? Algo refrescante Y unos chips O algo No sé No sé Lo que habrá Pero bueno El caso es estar aquí Un ratillo Dar como una vuelta Mi zumito E irnos Que bien se lo pasa Yo quiero el zumito E irnos a la playa Que me da vergüenza La vergüenza era verde Se la comió un perro Un burro ¿Qué? Un dicho que dice La vergüenza era verde Se la comió un burro Pues no era una lechuga Estamos yendo al mítico Starbucks Estamos en el centro comercial este Mira, Pau está aparcando justo Justo en la puerta Sí, hemos entrado Y no hemos preguntado Pero todos solo tienen Pues eso Smoothies El macha Zumos Café Y nos vamos a ir A algún sitio Literal En la playita de Malibu O sea No en la playa Porque no hay No sabemos Los típicos restaurantes Que están con vistas Al agua O al otro lado de la carretera Que tienen también vistas Al océano Así que bueno Es que nos estamos montando En el coche De hecho Ya Pau ya está montado Pero eso Cambio de planes Ya estamos otra vez aquí Que yo sé El Malibu Pier Esta es la carretera Infernal Que hay justo Delante del agua Y por aquí hay Edificios Así Tiendecillas Los tiendecillas Y ya montañas Con casa Mirad este coche Que raro Se han llevado el volante Para que no se lo roben Supongo Pero mirad La palanca De cambios Con flores Como por dentro Que cosa más rara De coche Y mirad Dentro de la puerta Pone Oviedo Mirad Nada más entrar Que vista Estamos aquí Esperando que nos sienten Bueno Esta es nuestra mesa Y mirad Que pasada Kike mucho mejor ¿Eh? Estamos tráfico bien Si Estás contento tú Yo claro Super Está chulo Kike ¿Qué has pedido de comida? Alcachofas a la brasa Y patatas con trufas ¿Qué es lo que pide Kendall Jenner Cuando viene aquí? Y ya no te hace gracia Cuando lo dices Ya no me hace gracia Porque está la cámara delante Tiene gracia solo una vez Kike se pone super vergonzoso Cuando Yo lo estoy grabando Pero Rollo Si yo estoy grabando Y no lo estoy enfocando a él No para decir cosas Como para provocar Y aquí no viene Bueno No sabemos si viene Kendall Jenner Yo creo que no Pero O sea Es un hotel en realidad Tiene esta terracita De hecho Al entrar nos han preguntado Si éramos Huespedes del hotel Y Mirad que vista Tío Primos de Kendall Jenner Tampoco somos Está muy a gustito La verdad Con la estucita Está muy bien Alcachofa frita Si yo no tiene buena pinta Pero están buenísimas Y eso hay Patatas fritas Con trufa Y que más Y parmesano ¿No? Creo Y ketchup Muy buenas también Mirad que color Que canteo Precioso El otro día Os subí un reel A Instagram Estábamos desayunando Justo aquí En ese restaurante De aquí También tenemos Muchas ganas de ir A aquella isla de allí Se llama Catalina Island Y tenemos muchas ganas De ir Mirad que bonito Cómo se refleja el sol Es que si hago más zoom Parece que no enfoca bien Por aquí debajo Tienen luces Que iluminan el agua Todavía no se ha hecho Súper de noche Por eso se ve Como más Artificial Pero imagina Imagina que cuando esto Este todo negro 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 Que es súper guay Ver aquí romper las olas Y el cielo Ha pasado de amarillo A naranja A rosa Y ahora está como rojo Precioso Me encanta Mirad Las habitaciones del hotel Todas tienen Balconcito a la calle Mirad que guay Que ahora la puerta Se abre sola Y ya estamos de vuelta En la autovía Esta Desfilada a Milán Ya nos estamos Ya nos estamos Bajando en casa Y hemos venido Escuchando música No quieren que Pase el momento Y han puesto música En el teléfono Del coche A casa Y lleva cada uno Su música Madre mía Madre mía Espera un momento A ver si lo puedo hacer Tío Joder Somos un pulgar ¿Por qué no se espera y seguís? Yo no preparo todo Quedadad 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 ¿Cómo es Iván? ¿Cómo es Iván? ¿Musicones? Que hay una transición A ver Que sube la música ¡Ya está la música allí! ¡Sí! Mira lo que nos ha preparado Pau Para terminar de cenar Ha puesto chips y guacamole Olivas Y hay unos crackers Y con esto vamos a terminar El día Pues antes de tener cuidado ¡Mmm! ¡Qué luz! Ha pasado un ratillo Y yo ya me he venido a la habitación Ellos siguen allí hablando Contando historias Y me he empezado a contar Yo que sé Hablar de la universidad Del colegio mayor De las cosas que Como que nos traen Súper buenos recuerdos Todo esto hablando de la música El mismo tema que os he ido Hablando por Instagram Por los stories Que por cierto Si no me siguen en Instagram Seguidme porque Por allí está compartido Un montón de canciones Sobre todo en el momento coche Que no he podido compartir por aquí Porque por aquí me saltaría El copyright Pero bueno Eso Seguidme por allí Porque hay cosas que Son del día a día Y no salen todas en Youtube Hablando de momentos de la uni De momentos O de personas puntuales Que nos cambiaron la vida O de cosas Sobre todo Una parte interesante De la conversación Ha sido Las cosas que por miedo O por falta de autoestima Por no querer hacer daño O no excepcionar A otras personas Tipo los padres O así Hicimos de una manera Y ahora igual Nos arrepentimos O no sé Ha sido interesante La conversación No me voy a enrollar En este vídeo Quería que os lo pasase bien Con nosotros En Malibú Me refiero Como una tarde Con nosotros En un plan especial Que era ir a Malibú Y ese pedazo De atardecer No sé Espero que hayáis Disfrutado Con nosotros Que os haya gustado Este vídeo Si es así Pues ya sabéis Lo que tenéis que hacer Dame un super like Y suscribiros al canal Para mí significa un montón Así que Si no lo hacéis por vosotros Que os gusta ver mis vídeos Hacedlo por mí Para que yo siga Dando vídeos Así que nada Voy a esperar Este vídeo aquí Nada más Que os mando un beso Súper, súper, súper Grande Que como siempre Nos vemos en el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal!